¡Viva Diego de la Escuela! solution ¿Qué le pasa a esa mujer que viene? ¿En qué te pida? Son red diosa ¿En qué te pida? ¿Qué le pasa a esa mujer que viene? ¿Qué le pasa a esa mujer que viene? Música Derecha mujer, no te pierdes la piel No me gusta de eso, que no va a caer de mi piel Derecha mujer, no te pierdes la piel Derecha mujer, no te pierdes la piel ¡Ay! 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 ¡Ay!